Yo quiero celebrar que el senador Cepeda dijo que este era el momento para el debate leal, para el debate con grandeza y para el debate que busque la verdad. Y es muy importante porque aquí no puede parecer que la violencia y todos los males llevan décadas y no hay ninguna responsabilidad, pero lo bueno y el apoyo a la fuerza pública nació el 7 de agosto. Eso no es consecuente con el llamado al diálogo leal. Dos, la seguridad es un problema de realidad y de percepción. La percepción de seguridad influye directamente en la vida, en el desarrollo de los países. Y aquí nosotros vimos que presentaron unas cifras que a veces no coinciden unas con otras. Entonces, por ejemplo, aquí se hablaba de lo bien que iban las cifras de seguridad y el director del GAULA decía que entre enero y mediados de febrero de este año se habían presentado 20 casos de secuestro con 26 víctimas, superior a los dos meses del año anterior, que fueron 12 casos con 16 víctimas. Las cifras de extorsión, de homicidio, de secuestro se presentan de manera muy similar en la tendencia a la que traíamos. No ve uno reducción y se ve muy poco esfuerzo en el tema de erradicación. En lo que va corrido el año, la policía ha erradicado 2.477 hectáreas, las fuerzas militares 0 hectáreas y entre las dos, en este mismo periodo habían sido erradicadas más de 18.000 hectáreas. Uno entiende, por lo que ustedes explicaron, que para ustedes la prioridad no es la erradicación de los cultivos ilícitos, pero los cultivos están ahí y son más de 200.000 y es una hoja de coca modificada que da en algunos casos más de cuatro cosechas al año y con esa coca algo harán si no la erradican. Entonces el primer llamado es la política antidrogas tiene que ser una política integral con toda la cadena del negocio. Es tan importante combatir los cultivos ilícitos como los precursores químicos, los laboratorios, el lavado de activo y todos los delitos conexos al narcotráfico, porque si no, no hacemos nada. Al igual que la política de seguridad tiene que ser una política integral. El gran error que se ha cometido en América Latina es que muchas veces se concentran solo en la prevención y otras veces solo en la represión. Si no hay prevención, control y represión y rehabilitación, nunca, nunca va a ser exitosa una política de seguridad. Y ahí yo también quisiera hacer énfasis en algo y es la seguridad y la justicia son un binomio inseparable. Y no vamos a conseguir seguridad en un país con los niveles de impunidad que tiene Colombia. Y por eso yo les hago un llamado a que revisen bien proyectos como el de humanización de las cárceles o el de sometimiento. Y aquí no vuelvan a engañar a los colombianos con esos cuenticos y amigos de la paz y amigos de la guerra. En Colombia vivimos 50 millones de ciudadanos que anhelamos la paz. ¿Qué tenemos diferencia en qué? En los procesos de sometimiento a la justicia. Que la primer mentira es uno decirle a los colombianos que someter estructuras criminales equivalía a paz. No. Los procesos solo sirven para desmovilizar y para reincorporar estructuras del crimen. Pero ningún proceso de esos termina trayendo paz. La paz es mucho más que la desmovilización y el desarme de los bandidos. Pero además hay un problema que no se ha querido solucionar y que nosotros pusimos sobre la mesa cuando se estaba debatiendo la ley de paz total. En Colombia ha existido una... Continúe, senadora, por favor. ...ha existido una puerta giratoria. Es que Alias Etoniel antes de ser can del Golfo fue guerrillo y fue paramilitar. Y aquí el bandido de Iván Márquez ha estado en un montón de procesos donde ha recibido beneficios y vuelve a delinquir. Colombia tiene que fortalecer la justicia, tiene que fortalecer la institucionalidad y tiene que cerrar la puerta giratoria. No se vale que los bandidos se sometan a procesos donde reciben una serie de beneficios, vuelvan a delinquir y nuevamente puedan recibir beneficios. La pregunta que se hacen los colombianos es ¿y con los buenos para cuándo? Porque el mensaje que se está enviando todo el tiempo es que en Colombia ser bandido de paga. Y uno en estos temas no puede tener doble moral. Nosotros desmovilizamos más de 53 mil bandidos, 35 mil paramilitares y más de 18 mil guerrilleros. Nosotros nunca hemos sido enemigos de los procesos de negociación y de los procesos de sometimiento. Lo que hemos dicho es que en aras de la paz uno tiene que sacrificar algo de justicia, pero uno no puede sacrificar completamente la justicia porque no puede haber paz si hay alto grado de impunidad, que es lo que ha venido sucediendo en Colombia. Si no se respetan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, no va a haber paz porque la reconciliación y el perdón no es por decreto. Se tiene que dar después de estos procesos y cuando habla de que no puede haber doble moral, tampoco en los discursos. Ya no importan los ponteos de masacres, ya no nos están matando, ya no pasa nada cuando asesinan a los líderes sociales o a los desmovilizados de la FARC. Es que de eso hay que seguir hablando. Si de verdad este es el gobierno de la vida, pues tiene que seguir importando la vida y tienen que seguir importando todas las vidas. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que hacer efectivo las órdenes de captura. Es que hay 365 órdenes de captura sin ejecutar de asesinos de líderes sociales y desmovilizados. Más de 3.600 órdenes de captura de gente responsable de homicidio. Y aquí también se dijo una cosa. ¿Dónde está la responsabilidad de las autoridades locales? ¡Ojo! Los alcaldes y gobernadores tienen responsabilidad en la seguridad, pero el presidente de la República está claramente establecido en el artículo 189, en los números 3 y 4. Él es el que dirige la fuerza pública y dispone de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él es el que tiene que conservar el orden público y restablecerlo donde fuera turbado. Aquí no se pueden venir a lavar ahora las manos de cuenta de los alcaldes y gobernadores cuando aquí hay una clara responsabilidad del presidente de la República. Y ojo, porque aquí algunos alabaron que él saliera a defender un coronel que no actuó para defender a los policías que fueron secuestrados y uno fue asesinado en los pozos Caquetá. Pero es que ahí lo más grave es que el presidente dice que él fue el que dio la orden. Y esos policías también son ciudadanos colombianos a los cuales él tiene la obligación de garantizarles la vida. Y el gobierno no puede acobitar que un acto criminal como ese se denomine ser humanitario. Y se denomina retención al secuestro. Y se quiera pasar por alto el asesinato de un policía de la patria. Mire, aquí podemos decir lo que queramos toda la noche. Pero la realidad la están viviendo, la están viviendo los colombianos en el territorio. La están viviendo en Medellín, en todas las comunas donde la gente está extorsionada. La están viviendo en el Bajo Cauca, donde la gente estuvo en 16 municipios secuestrada durante más de 15 días. La están viviendo en Arauca y la están viviendo en todo el territorio nacional. Esto no es de discursos, esto no es de cifras, esto es de acciones que blinden jurídicamente a la fuerza pública para operar, para poder garantizar la seguridad de los colombianos y la defensa del territorio. Señor ministro, con el expresidente Uribe y con varios compañeros de bancada, nosotros estuvimos el 18 de marzo en el Bajo Cauca. Y el gobierno tiene la obligación de diferenciar entre el pequeño minero, el minero artesanal y el criminal que hace minería. Porque allá no se pueden satanizar todos los mineros como si fueran del Clan del Golfo. Muchos de esos mineros tienen que pagar la extorsión al Clan del Golfo. Y me duele porque nosotros nos comunicamos con el presidente para hablar de una oferta que hicieron los mineros para un proceso de formalización. Porque ellos no quieren ser tratados como criminales, pero al parecer aquí se hicieron oídos sordos a esos temas. Con el tema del INPEC, el escándalo de las cárceles y el tema de inconstitucionalidad de las cosas del sistema penitenciario y carcelario viene desde hace mucho tiempo. Pero yo he propuesto desde hace mucho algo y es ¿por qué no convierten al INPEC en una fuerza especializada dentro de la fuerza pública? Para que no pueda tener sindicatos, para que puedan tener un régimen mucho más estricto. Porque las armas, las drogas no entran a las cárceles volando, entran pasando por donde están los miembros del INPEC. Y hay unos muy buenos. Y se han hecho esfuerzos con la Embajada Americana para mejorar las cárceles. Pero no echen en saco roto la necesaria y urgente depuración del INPEC. Y en el tema de superioridad aérea nosotros nos sostenemos en lo que hemos defendido. Con él ya necesita las aeronaves. Lo único que hemos pedido, señor ministro, es por favor agilicen los tiempos. Porque el tema de superioridad aérea es fundamental para que la fuerza pública cumpla la obligación constitucional y legal, pero también para garantizar la vida de los hombres de la fuerza aérea que la están arriesgando hoy en unos aviones CAFIR que no sirven ni para buceo. Para reforzar algunas de las ideas que ha dado el senador José Luis Pérez sobre las razones para adquirir estas nuevas aeronaves de superioridad aérea. Primero las razones constitucionales que muy bien ha explicado el senador. Cuando el gobierno y los sectores del Estado colombiano tienen la obligación de mantener, de fortalecer las capacidades para cumplir la función constitucional de la defensa de la soberanía, de la independencia, de la integridad del territorio, del orden constitucional. Adicionalmente porque sin duda hay una serie de amenazas para Colombia, unas amenazas ciertas y además nosotros tenemos una dificultad y es el tamaño de nuestro territorio y la propia topografía de nuestro territorio que hace esto urgente. También el tema estratégico porque todos sabemos que desde los 23 tienen que salir los CAFIR sí o sí. Los CAFIR son muy obsoletos. Esas aeronaves, esa ingeniería es de los años 70 y Israel que es el que los produce del 86 no produce CAFIR. Entonces nosotros tenemos un problema ahí en los sobrecostos que se generan para mantenimiento, un pararepuesto que hace muy complejo tener estas aeronaves, pero también hay un tema económico. Seguramente ahorita nos van a explicar cuánto cuestan las partes, el mantenimiento, pero además la hora de vuelo, una hora de vuelo en cambio vale 16 mil dólares y en otro año vale 9 mil. Entonces ahí también tenemos unas razones económicas. Yo no tengo dudas sobre la necesidad, tengo angustias por los tiempos, porque el proceso de la compra de estos aviones empezó en 2002. En 2012 se llamaron seis países que presentaron ocho aviones y se hizo por años un estudio que determinó en cuatro aeronaves que cumplían los requerimientos planteados por la Fuerza Aérea, que son el Greenville de Suecia, Rafael de Francia, el Eurofighter de España y el F-16 de Estados Unidos. ¿Saben cuál es la angustia que uno siente que el tiempo está corriendo? Y aquí sí hay un tema de necesidad, de necesidad para el país. Además, porque lamentablemente uno tiene que tener claro, y es lo decía el senador Pérez, uno no tiene este tipo de capacidades para la guerra, sino para evitarla. Es que ahí es donde radica el poder disuasivo. Y yo lo tengo que decir, y es que parte del equilibrio regional lo rompió Venezuela en su momento, lo rompió Venezuela en su momento. Y Colombia tiene muchas, nosotros tenemos muchas preocupaciones porque en Colombia permanentemente se vienen presentando violaciones al espacio aéreo. Y eso también genera dificultades. Tenemos dificultades también porque uno tiene que analizar qué tienen los vecinos y qué tenemos nosotros. Las trazas aéreas de aeronaves, de vuelos ilegales, eso también es una preocupación para Colombia. Y lo que decía el senador Pérez, ¿cuál es la disponibilidad real? Cuando incluso para cosas muy pequeñas de las aeronaves, el tiempo demora puede estar entre dos y tres años de respuesta para los cambios. Entonces, yo simplemente quiero decir, uno, que para nosotros es clarísima la necesidad de la compra por temas constitucionales, económicos, por un montón de cosas. Que tenemos angustia por el tema de los tiempos, porque este es un proceso que se olvidó ya hace diez años, más de diez años, y no lo hemos podido concluir. Y además aquí hay otra cosa y es, nosotros también tenemos la obligación, no solo de proteger la integridad del territorio, la vida de los colombianos, los bienes de los colombianos, Quiero estar en una petición especial, porque la angustia nuestra no es si debemos comprar, en eso no tenemos duda, no la hemos tenido nunca. La angustia nuestra es el tiempo, el tiempo si está corriendo el COVID. Muchas gracias presidente.